¿Qué ha sido la primera sesión posterior a las elecciones del 22 de octubre? Bueno, ha sido la primera sesión posterior a las elecciones del 22 de octubre, de manera tal de que una parte importante de la misma permitió discutir temas que tienen que ver con los resultados electorales, donde se hizo un análisis del mismo, el aumento de la participación popular, algo que nos tienes que a todos poner contentos, porque yo quiero recordar que también aquí en el ámbito de esta legislatura, oportunamente allá en las PASO, provinciales, cuando se dio una baja participación en algunos lugares, se discutió la necesidad o no de llevar adelante las primarias abiertas simultáneas obligatorias, y éramos algunos que defendíamos que la necesidad de la participación era la que teníamos que propiciar nosotros, algo que se logró, y creo que hoy eso se rescató aquí. Por otro lado, también la aparición del cuerpo de Santiago Maldonado fue motivo de expresiones, de hecho se termina aprobando una resolución en ese sentido, y también la realización del 32 de encuentro nacional de mujeres que se llevó adelante aquí en la capital del Chaco, donde hemos analizado el rol que a nuestro juicio no solamente fue correcto, sino que permitió la felicitación de gran parte de los diputados aquí presentes, del rol que le ocupo a la policía provincial, al gobierno provincial, a la Secretaría de Derechos Humanos, y por supuesto todos aquí nos hemos pronunciado en contra de los actos de violencia generados en un lado o en otro. Digo, para que quede claro, pero fundamentalmente condenando a aquellos que utilizaron este acto que convocó a más de 50.000 mujeres, digamos, para pretender con los hechos repudiables, digamos, llevar agua para su molino desde el punto de vista electoral. Y creo que la madurez que aquí se alcanzó en el debate permitió clarificar una situación y otra, y en definitiva se rescató la participación y fundamentalmente el accionar tanto del gobierno municipal como del gobierno provincial. Por otro lado, hemos aprobado un proyecto de ley que venía tratándose hace bastante tiempo que tiene que ver con la imposición del día del bastón blanco en adhesión al día mundial del bastón blanco, que es un proyecto de la diputada Segovia, y que es un reconocimiento, digamos, a la labor comunitaria, a la labor social y al acompañamiento que a partir de la presencia de dicho elemento tienen todas aquellas personas con pérdida total de la visión y que les permite incorporarse, integrarse y ser parte de esta sociedad. Hemos aprobado también este proyecto de ley que modifica el número de los artículos de la ley oportunamente aquí aprobada que establecía la condonación de la deuda de los productores agropecuarios. Una cuestión meramente formal, en absoluto de fondo, y que fue aprobado por la mayoría de los legisladores aquí presentes. Y finalmente hemos aprobado dos proyectos de ley, en un caso restaurando la necesidad de utilidad pública de un terreno y en el otro caso prorrogando una ley de expropiación existente por dos años más, de manera tal de que creo que ha sido fructífera la tarea que hoy hemos llevado adelante y por supuesto sabiendo también que desde aquí tenemos que dar un mensaje para que se busque justicia, se busque la verdad sobre el caso de Santiago Maldonado.